Sublime manto de belleza celestial Mana bendito, gracia de Dios Se escucha un grito lastimero de amargura De la natura y es tu dolor Hoy agonizas pero queremos salvarte Y remozarte, darte esplendor De nuevo ver tus aguas cristalinas Aguas sutiles en su verdor Nuestra esperanza está aferrada En rescatarte por siempre el amo Y te uniremos nuestros anhelos Hoy lo juramos porque te amamos Porque anhelados la voz del sueño Que nunca mueras Y te uniremos nuestros anhelos Sublime manto de belleza celestial Mana bendito, gracia de Dios Se escucha un grito lastimero de amargura De la natura y es tu dolor Hoy agonizas pero queremos salvarte Y remozarte, darte esplendor De nuevo ver tus aguas cristalinas Aguas sutiles en su verdor Nuestra esperanza está aferrada En rescatarte por siempre el amo Y uniremos nuestros anhelos Hoy lo juramos porque te amamos Porque anhelados la voz del sueño Porque anhelados la voz del sueño Que nunca mueras Nuestra esperanza está aferrada En rescatarte por siempre el amo Y uniremos nuestros anhelos Hoy lo juramos porque te amamos Porque anhelados la voz del sueño Que nunca mueras Mana bendito, inspiración Gracia de Dios Mana bendito, inspiración Gracia de Dios